Qué ojos de loca, tío Los ojos de plato son buenísimos Ojos de huevo Ojos de huevo Una fiaga noche de verano En Higgins Haven, 1984 ¡Mama! ¡Ay, que cagentito está el fuego! ¡Ay, que tengo el coño congelado! ¡Te voy a comer la polla! ¡La Mari! ¡Corre! ¡Era mi parte de la copia! ¡Corre, Dicenciatos! Es Pibitron, el asesino ¿Cuántas negra? ¡Eh, chicos, soy negra! ¡Soy el asesino! ¡Puedo correr! ¡Puedo transportarme! ¡Los encontraré! ¡Yo soy la más negra de todas! Voy a visitar a mi madre antes que nada A ver... ¡Mama! ¡Mama! ¡Hola, mamá! Solo tienes tu cabeza, pero... ¡Los mataré! ¡Los mataré a todos! ¡A todas! ¡Mama! ¡Ojo, ojo! ¡Pero, a ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven por otro! Ya sabéis que yo estoy aquí ¡Caca, ca, ca, ca! ¡En los pantalones! ¡Caca, ca, ca! ¡Caca, ca, 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 ca! ¡Chi, chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! ¡No hay nada! ¡No hay nada aquí dentro! ¡Claro que sí! ¡Chi, para mí, ca, para ti! ¡Chi, para mí, ca, para ti! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, mira, mira aquí! ¡He saltado en el segundo piso por una ventana! ¡Mira lo que tengo, eh! ¡Mira lo que no vienes! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Mira lo que no vienes! ¡No! ¡Era broma! ¡Negra! ¡Que soy buena persona! ¡Vale! ¡Hola! ¿Me has clavado en un cuñón yo? ¡Pol! ¿Hay algo ahí? ¡Es que es que no es una negra muy escurridita! ¡No! ¡Esta es lo esturo! ¡Hala! ¿Ha visto lo que tengo, no? ¡Si no! ¡Que te parto! ¡Lo siento, negra! ¡Me has cubriado! ¡Buen abrazo! ¡Ah, no! ¡Adiós a la barriga! ¡No, no, coño no! ¡Qué uso, chico! ¡No, coño no! ¡Hostia! ¡Hostia, qué sangriento, tío! ¡Venga! ¡Te acabo de arrancar el cuellito! ¡Una negra menos! Oye, ¿cómo coño utilizo la radio esta que me he colgado aquí en toda la cintura? Eh, la ATP4 ¿Por los 40? Sí, por Europa Me he escapado, me he escapado, me he escapado Sí, seguro que no estarás debajo de ese puente agachado ¡Abre, abre! ¡Si te estáis viendo que estoy dentro del agua! ¡No me mates, no me mates, no me mates! ¡No me mates! Eres muy malo ¡Pero por cómo corres! ¡Pavorido! ¡Che, che, che! ¡Ca, ca, ca! ¡Che, che, che! ¡Ca, ca, ca! ¡Che, che, che! ¡Ca, ca, ca! ¡Che, che, che! ¡Che, che! ¡Quiero comerte, che, che! Hacemos un pacto, un pacto Déjame que me tire el rexona y luego me matas ¡El pacto! ¡Quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar! ¡Quiero estar, quiero estar, quiero estar limpia! ¡Quiero estar limpia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué vas a estar limpia? Tu cuello ¡Fucia! ¡Dios! ¡Lol! ¡Fucia! ¡Lol! ¡Le acabo de cortar la cabeza entera a ti! ¡Adi, lol! ¡Report y baneado! A ver, me tiro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nadie puede ganarme! ¡Ja, ja, 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 ja! El Ascot, yo no sé qué hace, pero es que es más campero, chaval Normal, con el ping que tiene, como si se pudiera mover ¡Cállate! ¡Aaah! 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 Oye, oye, te estoy viendo Oye Eso, pon un cepo ahí Sí, sí Oye, hola Sí, hola Quería un pedido del McMenu Eh... El nuevo pizza ese ¿En que están caos? ¡No, no! Cerrado, cerrado Cerrado, sí, espera Pasé por la otra puerta Voy, voy O sea, Ariel Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he contestado las cosas, tío Vamos, vamos ¡Corre, corre! El problema es que tenemos que ir para allá, weón ¿Revisaste esto acá? ¡Se ha morido todo! Este coche estaba ya bien, ¿no? ¿O qué? ¡No! No, faltan las llaves ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Métete, no! No, 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 no viene, no viene No, 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 no Huevi, 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 huevi Tú, oye, vamos a llamarnos bien tuyo Vamos No, no, tío Huevi, huevi, huevi No, 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 no No, tío Huevi Huevi, yo te aprecio Yo te aprecio mucho ¡Hijo de puta! Que se muere, que se muere La madre que lo parió, tío Voy cagado vivo, tío Que me cago vivo Huevi, vete ¿Me estás cagando vivo? Vete Oye, suelta ese palo Vete Oye Vete Huevón, huevón Huevón, que me cago Me la he liado Que me cago vivo Oye, que no soy tonto Soy Jason Borges Sí, sí, Borges Como la palomita Como el aceite Como el aceite de la palomita Y las frutos secos Oye, Jason, Jason, Jason Jason de Rulo Jason ¡No! Has muerto, negra Mira cómo he jugado el juego contigo Oiga, no me chutes Toma, toma, toma No me chutes No me chutes Métete, coño ¿Y dónde se ha metido tu amiga? Chichichica Amiga Amiga Amiga, no sé dónde estás, eh No, no te escondas debajo de ese arbusto ¡Hijo de puta! Oye, oye Jason Borges, Borges Borges Que me gusta mucho tu aceite Me llama que Me gusta que me Me gusta que me Me gusta que me Me gusta que me llame Don Borges Don Borges Don Borges Don Borges Vamos a llegar a un acuerdo De usted y yo Mister Borges Dime, dime ¿Qué me das a cambio de...? El palo Te doy un palo De tu vida Tengo un palo Un palo Borges Sí, tengo un palo No, 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 no Pero me dieron un hacha Me dieron un hacha Me gustan las hachas No, tío Me revienta Me revienta ¡No! El palazo que te vas a llevar Cuando te ahorque No, tío Adiós, negra Hostias Llevaba las llaves, tío Llevaba las llaves ¿En serio? En el puente Mira las llaves ahí Y un eso de auxilio En el puente En el puente Están las llaves Hostias, se quedan Donde te matan Vaya putada Ascot Jason Borges No perdona la vida a nadie Uf ¿Qué? Oye, ¿por qué tiras una bengala? ¿Te gusta? Me va rebotando ahí dentro Tengo pinchado Hola Mira a Ascot Hola, Vegetta Hola, me gustan tus vídeos Corre, me voy a matarte Oye Oye, que se me escapa Hostia Oh, madre mía Con lag y todo se me escapa Te he dado, eh Madre ¿Qué le falta al coche? ¿Las llaves? ¿Dónde están las llaves? No, y la batería Las llaves las tenía yo en el puente Pero no había batería ¿Y la batería? Qué ojos de loca, tío Nooo Los ojos de plato son buenísimos, tío Ojos de huevo Ojos de sil Ojos de huevo ¿Has cuenta de que haces algo, eh? Hostia, ¿el cepo lo piso solo? No sé, no escucha No veo nada No veo nada ¿Ves bonitos dos? Jason Borges no perdona Jason Borges ¿Qué es eso? ¿Tenéis las llaves al lado del coche, eh? No está Pero, y me dice ahora Y me dice ahora Uf, 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 uf Estaba muerto Ya está No, espérate Qué dribbling Ah, ya no Ya ves Espérate, espérate Lo siento, asco, tío Es que me gustaba mucho tu cuello Pero me gustaba tanto Que te ahorqué hasta matarte No, tío Si es que está súper chetado Este es un muñeco, tío No, ni me gustaba Mira acá, mira acá Ah, el Shino Ah, ah, ah Que me mató Ah, ah ¿Quién es el pelotón que alizó Después que la llave estaba Ah, ah, ah Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mira Nooo Oye Oye, no quiero darte miedo Oye 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 No quiero darte miedo No quiero darte miedo Uf Toma Ah, me he comido Pero corre El cepo, el cepo Corre Con la X Hostia, que tengo la puerta bugueada Estoy bugueado Mírame No vayas Solo nada Solo cuando corre ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡No te he echado ahí! Sí, escórate ahí, ahí, ahí Perfecto No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta ¿Dónde está? No te ha visto Venos más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? El corre de la patata Nos miramos todos juntos Tanananananana Esti Que no La madre que la parió Oye Uy ¿Qué hace? Uy, al aire ¡Uy! Toma ¡Eso! ¡El pecho! ¡Hablón de mierda! ¡Ah! Puto armario ¡Lo siento, Vegetto! ¡No! ¡Hace gargada, tío! ¡Oh! ¡Ay, qué collito tan lindo para matar! ¿Has disfrutado? ¿Has disfrutado? ¿He matado a todo el mundo, no? Sí Sí Jason Jason ¡Qué hijo de puta! Hostia, no seré yo el puto amo con Jason Ahora va a ver tu madre Mamá Esto He matado a los que me dijiste Pero ¿Y ahora qué? Sorriete de mí Mamá Y si te escapan los supervivientes Es que eres tonto Te ríe de ti Porque te mandó A follarte A las tipas Y las mataste ¡Joder! No se ríe de ti ¡Suscríbete al canal!